Solo es una inocente flor Hey hey gentucilla, que tal, como estáis Espero que vaya todo genial Fosfa tal habla, y bueno chicos Estamos aquí de nuevo Con Fosfa, hostia me he repetido Bah, ya no se lo que digo Bueno chicos, se me pidió Zyra Y os traigo Zyra Vamos a ir a mid, nos enfrentamos A Syndra, así que va a ser Una pelea Complicada, porque Porque una buena Syndra se come a Zyra Así de simple Te one shotea Y puedes hasta morir en el stun Así que nos vamos a hacer Un Zonia en cuanto podamos Ya sabéis que normalmente yo a Zyra Lo juego con la Burning Bus O la Burning Bus Zyra, básicamente es la La build esta Con la máscara El relay y todo esto La verdad es que viene bastante bien Porque te da vida Y nos permitiría aguantar Muy bien contra Contra Syndra Pero como con esa build Ya tengo varios vídeos De Zyra Pues hoy vamos a traer Una build más orientada Simplemente daño Vale No tanta utilidad No vamos a tener esos slows No vamos a tener ese Ese daño porcentual a la vida Pero bueno Tendremos Tendremos daño Tendremos un Zonia Tendremos Una build más típica de mago Con bastón del vacío Zonia Grial de primer ítem Evidentemente Si nos vamos a mid Pero bueno A ver que tal se nos da la cosa En los primeros dos niveles Debería estar yo bastante bien Pero a partir de nivel 3 Debería estar bastante Bastante jodido Pero bueno Ya veremos como se da el asunto Vale Llevamos Las mismas runas son muy parecidas Yo llevo vida Y ella lleva Armadura Mira Ha tirado el smite Casi Vale Estaba calladito Concentrado Por si volvía Pero bueno De hecho esto va a ser Muy peligroso Lo que voy a hacer chicos Y a lo mejor Pierdo la línea Por hacer esto Pero me voy a ir a su red Porque él estar aquí Haciéndose el red Y a lo mejor Con el ignite lo mato Esto es muy peligroso Vale Ah pues no Mira Ha baqueado Dale Pues ahora Voy a estar puteado Chicos Vale Que si Tírame Tírame toda la mierda Que quieras Vale Vale Pues no me ha salido bien El asunto Así que Estamos puteados Estoy con cero Far Me he perdido Unas cuantas oleadas No te puedo Ayudar demasiado Amigo Vale Buena 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 Con esa pequeña Ayudita del desin Me debería poder Apañar bastante bien Me están dando Bajones de FPS No sé muy bien por qué Pero bueno Esperemos que no Afecte demasiado A mi juego Vale Vale Está muerta Vale Muy buena Buenísima ahí Me ha subestimado Supongo No esperaba Que me pusiera Tan agresivo Pero bueno Va a perder ahora Ya un montón De experiencia Le saco yo ya nivel Así que bueno Todo gracias a Lesin Al gankeo Que la he dejado Muy tocada Y pues yo simplemente Lo he aprovechado Me van muy poquitos FPS chicos Lo veis Estoy a 28 20 Qué incómodo Es jugar así Pero bueno A ver No estoy yo Y fino farmeando Sigamos teniendo cuidado Bien Exacto Veis lo que Lo que me ha metido En un momento ¿Verdad? O sea Sindra es Sindra Chicos Así de simple Vale Vale Vamos a necesitar Las plantitas Para poder farmear a gusto No espero farmear Mucho en esta partida Sinceramente Vale Me dan ahí Otro pequeño lagazo ¿Qué lo comes? Ahí, ahí La plantica Ya se encarga Del resto Me voy a tirar Otra poti Por si acaso Uy En cuanto tenga Para el cáliz Me voy a volver Bueno de hecho Ya tengo para él Quiero farmear Un pelín más Vamos a tirar La Q Con una plantita Simplemente Para farmear Un pelín Vale 15 a 14 Mierda Vale Vale No debería tener problemas Vale Buenísima Buenísima Sindra Ha fallado Ha fallado Ha fallado el stun Le he esquivado La Q A Leshin Así que Leshin Estaba muerto En cuanto ha tirado El war Es justamente Lo que estaba esperando Si os habéis fijado No he tirado la raíz En ningún momento Justamente esperando a eso Esperando al war De Leshin Porque una vez Porque una vez ha tirado Su Q Ha fallado No tiene nada Contra mi Lo único que puede hacer Es poner el war Intentar Ralentizarme con la E Y Enraizado Se ha comido Un golpe De torre Creo que solo se ha comido uno Pero vamos Más que suficiente Como habéis visto Y bueno Ha venido Leshin Que la verdad Está muy atento Este Leshin Me gusta Me gusta Y pues GG Vamos a perder ahora Un pelín de farm Pero bueno Creo que voy a llegar A coger la experiencia Del gordo Que es lo que me interesa Si La experiencia la cogemos Sin ningún tipo de problema Cogemos el gordo Y todo Madre mía Que es esto chicos No hemos cogido Más hominios Pero bueno No he podido comprarme war Pero bueno Nos hemos comprado Un doran Para un poquito más de vida Y regeneración de mana Claro Regeneración de mana Ya tenemos el khalif Suficiente Pero un poquito AP Vida Vale Uy Llegué solo a reentizarla Ala, ala Leshin Leshin Ahí estamos Buenísima Buenísima Muy bien Muy bien Este Leshin Lo está haciendo muy bien Y yo le estoy haciendo Los follows Me gusta Porque nos está Realmente Si Está saliendo esto También porque Nos estamos combinando O sea Él lo está haciendo bien Yo lo estoy siguiendo Él me está siguiendo O sea Esto es teamplay Y realmente No nos conocemos de nada O sea Ahora mismo estoy Con todo random Pero me gusta Me gusta Eso hay un poquito De daño de gratis Ahí va el dogue De dogue Vamos cane Vamos Esos están más muertos Mira An enemy Has been slain Vale También decir que En esa jugada Se ha notado Que A Zira La he jugado muchísimo Porque He controlado muchísimo El rango de la ulti Si os habéis dado cuenta Le ha dado Con El último Estiramiento Que hace la zarza Y con eso La he matado Y no he tenido Que gastar El ignite Mira Viene un dogue De paseo Podría haber tirado Una W Amigo Pero bueno No importa Uy Voy a perder Esos minions Porque mal Estoy farmeando Chicos Vale Voy Dale No he leído el chat Aquí De simba Recibir daño De gratis Por mi culpa Vale No voy a ir por ahí Porque Esta chica Ya en nivel 6 No tiene demasiado maná Así que no me podría Hacer el combo entero No No podría No podría Yo solo sé Que Os he evado Cuando vuelva a tener mi ulti Me voy a tirar sobre ella Tirando flash Si hace falta Y a mi a 36 Estoy farmeando fatal Chicos En esta partida ¿Verdad? Perfecto Un golpecito De hecho Si os fijáis Por ejemplo Nasus Tiene 50 y pico Varus Está farmeando Igual de mal que yo Pero bueno Hay que tener Vale Está muerta Mira Tiro flash Si no hay que tirar flash Está muerta Lo puedo asegurar Al 100% Podría haber flasheado Y tirado Y tirar mi Mi knife Pero Va Vale Si le doy con otra E Muere Muere Está muerta Vale Buenísima Buenísima No hace falta Ni que flasheemos Fuera de la torre Lessin está en top Así que vamos a posear Esto tranquilamente Vale Y la torre La cogemos Creo yo Nos vamos a tirar La poción Ay No puedo Porque no tengo configurado He estado toqueteando Cosas del Ahí ahora miraré Vamos a bokear Es que he estado toqueteando Cosas de Del wow Y entonces tengo el ratón Un poco Loco Porque me he puesto Todos Me he vindeado Todas las habilidades Del wow De mi paladín Con el ratón Así que está Ahora mismo Un poco Extraño Podemos acabarnos Ya el cáliz Pero Vamos a ir a por esto Nos compramos Un guard de estos Dos de estos Y vayamos a línea Como veis Zaira Lo suyo es la Q Vale Es bokear la Q Jugar mucho con las plantitas Cuando ves que tú No puedes farmear Pues Intentas farmear Con las plantas Si la chica no está Seguramente está Cogiendo su blue Y ya está ¿Por qué me he ido A por la vara grande? Porque realmente Esto es lo que me interesa Contra Syndra Que es lo que me da La resistencia mágica Que es lo que más me preocupa Syndra sigue teniendo Muchísimo daño No No os confundáis Si me confío Un poco demasiado Me puede one shotear Sin ningún tipo de problema Más ahora con blue Es peligrosísima Una Syndra con blue Porque Se pone spamear de Q Si antes de darte cuenta Te ha bajado la mitad Te ha bajado la mitad La vida Vale Voy a ver si me va bien El ratón o qué No No me va bien El ratón Tendré que mirar eso Pero bueno No importa No importa Vale Está yendo hacia bot Lo voy a seguir Vale Cuidado Está ahí ¿Qué pasa guapa? Vale Estoy haciendo el follow Hombre Está muy muerta Amiga Pero veis Gracias a que yo La he entretenido ahí Pues no ha podido ir a ayudar Como correspondiera Así que Perfecto Ven aquí Hombre Ven Ven Está yendo Annie Por ahí ¿Qué pasa guapa? Está muy muerta Vale Me mata el Ignite ¿Veis? No tenía que haber flasheado Ha sido un flash Bastante Gratuito Veamos Me va a tocar vender esto No tengo ni botas ¿Por qué no la maté? Porque no tenía plantas Y Annie Annie se confió en plan de Bah Ahora Zayda la mata Y no tenía plantas Si hubiera tenido Una plantita Solo una Ella no me habría matado Porque solo la plantita Ya habría hecho daño suficiente Pero Os lo he dicho Sindra Y aún yendo 0-3 Tiene daño Para one-sotearme Y más con el Ignite Si no llega a tener el Ignite No me mata Vale De hecho flasheé Pensando que Que no me mataría Pero mira Calcule mal el daño Y es un flash Gastado horriblemente Por mi parte Porque es totalmente gratuito He flasheado para esquivar El daño de los minions Y tal Pero bueno Tendremos que tener Cuidadín Y la tiparraca Esta Vale Viene el Sin A este sí que le vamos a tirar las hierbas De hecho le vamos a atregar Si os vienen así tan de De frente Son raíces gratis Mírala Como aprovecha su rango Para putearle Vale Ya voy Lee Te he visto Hoy he repetido Bueno lo estaréis oyendo Pero claro Hoy he repetido Música Pero intento No NP NP No pasa nada Justamente le ha entrado Uno de los ticks del red Vamos a tirar la E Para formar más rápido Pero bueno Que intentaré usar Otra lista de reproducción En los siguientes vídeos Los tibes Que monos Voy voy Vas a morir Annie Soy muy lento Tío Muy Muy lento Está ahí comprando No mueras No mueras por los minions Tenías robo de vida Varus Tenías que haber pegado Si llega a pegar Se hubiera salvado Pero bueno Hemos bajado para Hemos farmeado un pelín Y vámonos a la midlane otra vez He sacado dos niveles a Sindra Así que Vamos bastante bien De farm Vamos más o menos igual He perdido muchísimo far También al principio He perdido como dos oleadas O sea Barbaridad es así Puso ahí Coño Soy muy listo Es como cuando el otro día Hostia ¿Con quién fue? No me acuerdo Que puse un Espera ¿La matas? ¿La matas? ¿La matas? ¡Sí, hombre! ¡Es en mi chino! Me cago en todo Vamos a por rice Nada Voy a pusear una línea más Y voy a ramear Es que no tengo botas Entonces soy muy lento Moviéndome Además Zira es un personaje Que puede ramear Evidentemente Pero es muy Muy lento Como veis Su velocidad de movimiento Es como la de Orianna O sea Es una cosa Nefasta Debería cambiarme el trinket Por el rojo Vale Pues nada No hay mucho que hacer aquí Lesin ya tiene su red No sé si aquí tienen war Pero si no tienen Desde luego Es una forma bastante fácil De hacerle Aquí la del spec ops Hostia En bot le están pasando putas ¿Eh? Coño, un rice Hola, rice ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ven aquí, hombre Muerto Sí, sí La he visto La he visto La colapsamos Ah, no Creía que iba a ir para arriba Pero se fue para abajo Si la Kailin se está fedeando Madre mía Y eso no me gusta Ay, me llegó a ralentizar Vale Ahí se le da la Q Tírate, Lee Tírate, Lee Enemigo No, no Te va a tirar la ulti Me expliqué a este un poco, Lee Vale Aquí tengo que tener mucho cuidado La mato La mato La mato No La salvo Cabrones Vale Tengo que tener aquí mucho cuidado Ay 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 Qué cerquita estuvo, chicos Pero bueno Es lo que hay No vamos a acabar ya La potillas Y a Rusia Es el Zonia No estuvo mal Estuvo ya Y realmente estaba en 1 contra 4 Todo eso muy poquita vida Pero yo no tenía ulti Así que bueno Nuestro Varus Cómo va, por cierto 3-3 Bueno, no va mal Lo que pasa es que la Kailin Va a ser un problema Va a ser un problema Bastante interesante Pero bueno Yo voy muy bien Lesin va muy bien O sea Va bien la partida Yo creo que Si le engancho Con mi daño en área Debería volar Sinceramente Y aún así Aunque la Syndra vaya tan mal Me voy a hacer el Zonia O sea Ni lo dudéis Y de hecho Algo de resistencia mágica Debería hacerme también Porque tienen Tienen Rise Tienen Annie Tiene Syndra Y un Cetro Avisal No sería ninguna tontería Sinceramente Está todo el mundo A llevar con bot Yo voy a posear Espera Está yendo Lee Voy a ir yo también Cuidado, cuidado Está yendo Lee Mierda Se me ha olvidado Cambiar el trinquete Llegaré Llegaré Ahí está Kailin Voy a tirar ulti Me están viendo Ven aquí No le llego Ven aquí Vamos Dale Cuidado Cuidado Esta torre Debería ser nuestra Pero aún así Cuidado con esa Ay, que no llegue Que no me llegue Vale, vale Bien, bien Están muy tocados Tío Esto es peligroso Esto es bastante peligroso Yo estoy a una ulti De Syndra Literalmente Pero bueno Creo que podemos coger esto Dragón está Buenísima El Stundiani Vale, viene Rise Viene Rise Ay, se me escapó El cabrón Uy Adiós Vale, voy Muy buena Ahí me alejé Porque Estar tres personas Pajas de vida Enfrente a un Rise No es la mejor idea Que se puede tener No sé si me entendéis Vale, tenían eso guardeado Y no puedo parar Ahora mismo El push de Meat Así que a lo mejor Se iba en la torre No, se han retirado Porque está el Kane Sin mana Me da igual No necesita mana A ver Aquí vamos A ver Uy Perdón Tengo mal el ratón Tío Ay Que me pilla grabando Amigo Me va mal Me va mal El shift Tío No sé por qué Ahora lo miraré Pero me va Me va mal Cuidado Con esa tía Adiós Esa tía también está muerta Pero cuidado con Kaylin Me engancho Sí Adiós Tío No sé qué coño le pasa a mi teclado Porque se va Sacaré la tecla A ver Lo tengo por ahí Sí, sí Es como que si ha metido algo Va muy dura, loco Bueno, no pasa nada Mi teclado Por suerte te viene con la Mierda pieza esta Para sacar piezas ¿Habéis visto? Que bien me explico Una pieza para sacar piezas Y se me ha vuelto a olvidar Cambiar el trinque Pero bueno Sigamos 110 de farm Bueno, ya un fan horrible Nasus lleva uno bastante más decente Pero bueno En comparación a los otros Voy bien De farm Ya tengo también para mi Para mi Zonia Vamos a poner aquí Unas tumbicas No lo sé amigo Cuánto me queda A ver si puedo responder Ah, que horrible es esto Bueno, ya No puedo responderte Ahora mismo Mi teclado Me lo impide A ver ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Puseándome a mí A una Zaira Vale Tenemos que ir con mucho cuidado Vamos a lo Sneaky, sneaky Aquí no tenéis nada ¿Verdad? Vale Estoy yendo a bot Pero tengo que tener mucho cuidado Porque si me están Vale Uy Vale, estoy muerto Estoy muy muerto Porque el Rise Va a correr Como una puta Eso es lo que me temía Que lo tuvieran guardeado Por eso he puesto ahí Primero la hierba Vale Eso es bastante peligroso Lo que he hecho Vale, también Quería ir a ayudar Porque justamente mi bot lane Se ha echado para atrás Yo he seguido avanzando Aún viendo los que estaban ellos atrás Estaba con miedo De que me estuvieran ahí esperando Y al que no me esperaba Era el Rise O sea, yo Me podía esperar Que ellos se girasen Hacia mí Pero no me esperaba el Rise ahí Con mucho Alessin Girando hacia mí Pero que estuviera el Rise ahí Y aún así He flasheado bastante rápido Pero me la he comido igualmente A ver si puedo conseguir Que esto funcione Vale, vale Dogue, ¿tú cómo vas? Dogue 400 stacks Vale A ver Vale, parece que ya va mejor Sí Mira el Dogue Mira ¡De Dogue! Sigamos Vale, vale Ellos cogen el inhibidor Yo aprovecho Inclusión 1000 Varus está puseando bot Así que hacemos un triple puse Vale Normal que alguien muriera Con todos los que eran ahí Vale Oh, se han rendido Pues nada, chicos GG wellplayed Aquí tenéis a A Zyramid La verdad Una partita bastante interesante Ya habéis podido ver como Aunque te hagan counter Puedes jugar bastante seguro Y desde luego Tiene menos daño que antes Porque le pegaron un nerfeo Y escala mejor Pero tiene menos daño en early Pero bueno A mí es uno de mis personajes favoritos Y nada, chicos Si os ha gustado Darle a like Podéis pedirme cualquier campeón que queráis De hecho, este vídeo me lo pidió un sub Me dijo Oye, ¿podría subir Zyramid? Y yo Pues por supuestísimo, hombre Y bueno, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo One love